Televisa presenta En mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío Quiero ir donde estás En dolor, en saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame Y a vivir contigo Desvanece el frío Quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más De saberte mío Quiero ir donde estás ¿Cuál es el momento exato En que empezamos a decidir nuestra vida? ¿Quién testó nuestros padres Gracias por ver el video?